isabela que están haciendo caronas viejas elizabeth qué haces tú estás jugando en el parque te gusta te gusta mucho están jugando ya que ya que están jugando ustedes que tenemos suena ya ya le quité la basura dónde basura trae basura ahí porque trae basura pero la bañas al ratito que te parece la bañamos en la alberca o en un balde de agua en un balde de agua verdad dile hola trae basura a ver ya 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 no ya no trae ya no trae no trae más basura dónde está aquí ya no trae entonces llorona porque lloras tanto tú qué sí ají y Elizabeth, ¿ya está limpia tu mona? No. ¿Te lavo? Sí. Ahorita la voy a ir a bañar, ok. La voy a meter al río, ok. Dile hola. Dile hola. Ven, ven, ven. Papi. Mande. Mande, mide. Mira. Papi.